¡Hola! Bienvenidos a su canal El Jardín de Po. Y hoy vamos a hacer un separador para tus libros. Y es que a la gente que nos encanta leer los libros, no en PDF, sino en físico, pues a veces se nos pasan las hojas, olvidamos dónde estábamos, o alguien nos habla y perdemos la página, entonces es necesario un pasador. Y tú lo puedes hacer muy fácil y con cosas que ya tienes en casa. Cosas que a la larga tú los vas a botar a la basura y van a tomar años en desintegrarse. O no los van a reutilizar, o no los van a reciclar en el camionero de basura, en donde almacenan la basura. O lo van a quemar tal vez. Entonces, tú mejor dale un uso a eso y transfórmalo en algo que sí vas a usar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!